Se me olvidó como hacerte sentir especial No debí de tratarte mal Se me olvidó como amarte de verdad Tu corazón, aguanta hasta que no pudo más Y sentí la necesidad de dejarte ir Es mejor así, esto ya no es justo para ti Y aunque es muy triste la verdad Hay que aceptar la realidad Que en esta vida no, no te supe hacer feliz Ojalá que haya otra vida y podamos coincidir Porque en esta vida no, tu amor me lo gasté Comprándome ilusiones y caricias de papel Voy a buscarte en otra vida Porque en esta vida no, no te supe hacer las cosas Que en esta vida no, no te supe hacer las cosas Gracias.